¡Hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo gameplay de Watch Dogs! Estamos aquí, mirad, mirad lo que tengo. Qué pedazo de moto más chula, madre mía. Voy a pegar un salto que hay allí. Me da toda leche y vamos a hacer un grupo el salto, me cago en todo. Slow motion. Otra vez, madre mía. Y no mola, no. Qué dice que este juego no mola, hombre. Mierda. Vaya lechugazo me acabo de dar. Y hoy tenía... Tenida, digo, soy tonto. Se me tropa la lengua. Hoy tenía pensado hacer, eh. Pues no sé. Me ha ganado un poco por la ciudad. A ver qué encontramos. ¡El puente! ¡No! Bueno, mi moto ha sido eliminada. Creía que era de los puentes para... Que se levantaban así para dar otro salto. Uy, 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 uy. Le robo. Le robo los dólares. Y ese... Bueno, pues lo que creo que vamos a hacer es un viaje digital. Ya que por aquí no hay... Bueno, si están estas misiones... ¡Un convoy criminal! Venga, vamos a hacerlo. Ya dejamos el viaje digital para el siguiente gameplay. ¡Oh! Mira este coche. Mira este coche que gracias a mis super hackeos... No se activan las alarmas de los coches cuando los abro. Venga, vamos a ir a hacer ese convoy. Ya sabéis que... ¡Uh! Este me gusta más. Este o este. O este. Aunque el Mustang también... ¡Uh! O ese. O es el mismo. Madre mía, este tiene dos tomas de aire. Ese una... Venga, cojo el blanquito. Bueno, bueno, este es... Aquí una fiesta de deportivos. Me ponen ahí todos y yo... Y me dan a elegir... Pues cuál me gusta más. ¡Qué buenos son! ¡Ah! Cuidado, gentuza. Pepe, pepe, pepe. Vamos a hacer el convoy. Ya sabéis que el convoy consiste en... Vienen unos malos. Y hay que pararlos. El tipo lleva una pandilla de iniciación, Viceroy. Se dedican a tirotear a gente al azar para demostrar que tienen huevos. Bueno... Tengo que quitarlos de en medio. Tirotear a gente al azar para demostrar que tienen huevos. Tócate... Los huevos. Nunca me has dicho. Elivina el objetivo antes de que llegue a su destino. Ahora mismo, señor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con nuestro supercar! ¡Esto es tu par de coche! ¿Ahí viene ya? ¿Tan pronto? Mmm... ¿No es uno C4 o qué? ¡Oh, oh! ¡Cuidado que me ven! ¡Cuidado que me ven! ¡Ya está! ¡Tan pronto! ¡Ojo, ojo! ¡Este se va por ahí, eh! ¡Aquita sea, tío! ¡Quería! ¡Toma, hombre! ¡Quería ponerle ahí un... un... ¡Cuidado! ¡Ustras! ¡Están llevando refuerzos, tú! ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! La que vamos a liar. Voy a darle con... ¡Cuidado! ¡Me cago en...! Es que están tontos los civiles, tío. ¡Viene un coche por la acera, pues! ¡Échate a la pared! ¡Coño! Parece retrasado, tío. ¡Quita coche, coño! ¡Vamos! ¡Tenemos que alcanzarlo! ¡Apártense! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué atajo! Esto es como en el GTA. La habitación es... De Franklin. ¡Bum! ¡Wow! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Hay que reventar! ¡Mierda, tío! Le vienen todos detrás. Cuidado. Mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Tengo que dar un rodeo. ¡Uh! ¡Ooooh! ¡Opale! ¿Qué me disparece aquí? ¡Me cago en...! Voy a sacar... Ya veréis. Ya veréis. Este no se podrá escapar, ¿no? Míralo el pobrecito. Y... ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! En todo el culo. Y... Mira este porque viene por aquí. ¡Fuera! ¡Apártate, coño! ¡Uy, uy, uy! Mi deportivo está sufriendo un poco. Le voy a hacer una técnica de la muerte. Ya veréis. ¡Aquí! ¡Uy, uy, uy! Ese también es malo. Le damos al freno de mano. ¡Ojo! ¡Eh! A ver, que si... ¡Freno de mano! ¡Bajamos! Sacamos lanzagranadas. ¡Y pum! ¡Eh! ¡No te subas, hombre! Ahí hay gente inocente. ¡Huid de ahí! ¡Toma! Otro que cae. ¿Quién más? Hay malo. ¡Toma! ¿Quién más ahí? Ese. ¡Toma! Tengo pocos tiros, eh. ¡Otro que cae! ¡Dios! Están tocando mucho las narices. ¡Toma! Otra vez. ¿Quién más quiere? ¡Vamos! ¡Venga! Voy a coger la escopeta y es que lo voy a reventar. ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Lo vi! Está ahí detrás de ese coche. Él no me ha visto a mí, creo. ¡Uh! ¡Qué coche más chulo! ¡Míralo el pobrecito que no me ha visto! ¡Madre mía! ¡Qué tonto! ¡Hola! ¡Vas a de la vuelta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Guau! En toda la boca. ¡Madre mía, como un lado! yo voy a cambiar de coche ya no que que ya se está un poco cascado lo que viene a ser en otras palabras he hecho una 7 este corre menos pero bueno el número de fagi a ver si para llamar a la polio o donde nos metemos donde estábamos bueno en un garaje clandestino olé bueno gente creo que voy a dejar el empleo ha sido muy épico me ha gustado mucho nada más darle like favorito ponedme los comentarios que os ha parecido y si queréis que suba subiendo más wad wad dogs suscribiros al canal si no lo estáis y nada más hasta el siguiente gameplay adiós toma 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 me lo he cargado conozco y ¡Suscríbete!